Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diogal ya comentando un nuevo vídeo y bueno, bienvenidos al segundo episodio del Tomb Raider Underworld. Bueno, antes de nada, disculpas por haber tardado tanto en subirlo. La verdad, más de uno y de dos me lo pedisteis y bueno, la verdad que bueno, ahora os cuento un poquillo cómo he enfocado el videojuego y lo que es la serie, la serie en sí. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué he tardado? La C. ¿Por qué he tardado tanto en subirlo? Bueno, os voy a explicar. Este juego lo tengo más que nada, bueno, lo he descargado y lo tengo en el ordenador más que nada por desconectar un poquillo, la verdad. No es algo ni que me haga... Espera, a ver, ¿por dónde es? Ni que me haga mucha gracia jugar, ni... Pues eso, me está pareciendo entretenidísimo el juego y bueno, de hecho ha conseguido engancharme un pelín. Y nada, simplemente lo tengo pues eso, para desconectar un poco, me estaréis notando... Madre mía, salta, hombre. Bueno, mujer. Lo tengo un poquillo para desconectar, ¿vale? Como os he dicho, son la 1 ahora mismo de la mañana y bueno, como que no tengo muchas ganas de jugar ni a la play, ni ningún juego así que requiera pues eso, algún esfuerzo en plan mental o bueno, ya me entendéis. Así que nada, lo tengo pues un poquillo de momento de desconexión. Es así tipo tranquilito el juego, ¿no? Y no sé, pues eso, lo que os digo, lo tengo un poco de tranquilo, la verdad, porque si... Ahí va, me callo. Ahí va. Madre mía. Me encanta. Mmm... Espero que sea tan ciego como te dice. Úsate... Vamos a ver... Mira, yo creo que va a haber que meterle... Vale... Eso... Esa lámpara que parece la lámpara de casa de mis abuelos... En todo el... Joder, qué cabeza, colega. En toda la cabeza. Y de ahí saldrá... Pulpa a la barbecue. Así que venga... Por ahí... Por aquí, no. Por donde la luz... El tema es... Fijaros siempre en las... Si lo vais a jugar, fijaros siempre en las luces. Siempre... En los juegos estos siempre suelen... Darte pistas, o... Bueno, te suelen guiar por donde tienes que ir. O sea, por donde quieren que vayas, con luces, o... Fijaros que hay un objeto que se repetirá en... En varios... En varios lugares. Y si conseguís dar con él, pues será ese el objeto que tengáis que seguir. Es una... Bueno, una técnica. Es una... Una cosilla que se emplea bastante, la verdad. Oye, aquí... Madre mía... ¿Qué hay que hacer aquí? Vaya, bro. Vuelve que soltar a los chocos esos. Así que nada, lo dicho, eh... Los tendréis, pues... Sinceramente, no sé con qué periodidad subiré esto. Eh... No tengo ni idea, la verdad. Cuando el tiempo... Madre. Uy, me he caído, ¿no? Cuando el tiempo se retire... Bueno, no. Claro, y que tengo que ser adivino. Joder, con el tiempo. Vaya broma. Bueno, no sé qué se estaba diciendo. Nada, dejadme en los comentarios que os está pareciendo el juego, si os está molando o os está pareciendo entretenido. A mí, la verdad, se me hace... Se me hace bastante... Tranquilito jugar y estoy a gusto, y no sé. Me está gustando bastante, la verdad. No es... No es el recuerdo que yo tenía del... Del Tomb Raider, porque yo lo veía más de... Destrojarse la cabeza. Bueno, quizás era porque era pequeño. Y no... No entendía todo como lo entiendo ahora, pero bueno. Lo recordaba más difícil, la verdad. A ver. No me jodas, que otra vez me he caído, tío. Ayyyy, esta niña es tonta, de verdad, eh. Uff. Ah, bueno, sí, os tenía que decir otra cosa, que... Me he dado cuenta que del primer episodio... Ahora que miro el tiempo, porque tengo aquí como un... Me he puesto el relojillo para no pasarme de tiempo. Porque, bueno, eh. Sí que es cierto que el primer episodio salió... Salió 25 minutos y, coño. Yo no sé vosotros, pero a mí entrar a un vídeo y... Bueno, ay, qué buena ese salto. Y tragarme los 25 minutos, pues no sé, se me haría un poquillo pesado. Entonces, eh... He decidido hacerlos de 10 minutos cada uno. Eh... 9, 10... Rondando los 10 minutos, vaya. Eh... Que lo veo, pues eso, bastante... Bastante lógico para un vídeo, no sé, unos 10 minutillos, no están nada mal. Y, bueno, lo que sí que es cierto es que saldrán más... Más vídeos, pero bueno, no sé. Supongo que... Se os hará... A ver, vamos a hacer una cosa. Se os hará menos pesado de verlo. A ver... Tensión. Pa' arriba. Venga, oye, que eres tonta, de verdad te lo digo, eh. Cabe en tu... Perdón, pero es que esta mujer me pone de mala leche. Tipo de tonta, ¿no habéis visto que le digo que salta y no salta? No, no hay derecho a esto, hombre. Madre, madre, madre... Me mete un perinante. ¡Oye! Bueno, pero bueno... Pero... Oye, como ya veo. Relájate, eh, tío. Tenemos problemas, sí. Ay, madre mía. Esto es lo que no me gusta. Que... Te cae mil veces de... 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 toques mamá mía para hacer un reloj tiramos siempre ahí muy bien venga poco a poco como a ti te gusta venga ese culo para arriba salta la cima si hombre y que hago parkour en fin no comen cu guasha cu amigo mío claro hay que engranar esa mierda ah ya le habrá que darle al palanco este nada es la palanca pero bueno es para hacer la gracia uy le va a pillar eso no quiero que se me encabrone eh el bicho como empieza a echar eso tinta pues no me va a molar pelo tú sabes la de tinta que te quiere salir de ahí mira del pulpo este sale bolisvik venga es que es tinta pero es que es tinta es que no la ves es que no sabes saltar que retardada retardada es una retrasada y ahora que aquí que hacemos saltamos para que se mueva o que esto ah vale he quitado yo quiero quitar eso también con la violencia no se puede quitar pues habrá que quitar habrá que mover esta también hasta aquí a ver uy mira uy no ay madre uy normal que se queje el pulpo vale ahora que hace lo mismo hola que hostia ahora que hace lo mismo con el anillo ole ole esos huevos toma Hulk chaval toma Hulk que está hecha de notas venga venga chavala pero aquí que desayunas hombre me tira un muro que eso pesara la vida sabes que flipada por dios es que flipo si yo podía hacer un poquito real y tal no se tampoco pido mucho no no se digo a la hora de donde va dios que re wow que retardis opa mira la parte que se ha escapado del circo eh quieres dar vueltas joder ahí estamos pero salta joder vale oye bueno creo que ya me quejé en el primer episodio pero me vuelvo a quejar los controles son pésimos eh la verdad bueno oye que se está llegando ya esto vaya 10 minutos así muevo la palanca esta vamos a ver que pasa y y lo dejamos para el siguiente venga que si que ya se lo que pasa chico pues si la otra la has movido esta también la moverá joder no soy tonto dios que pepinazo tiene por favor vamos a romperlo no 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 rompemos hoy hombre me voy a dejar con las ganas yo no soy así bueno si quien sabe a ver había que pasar a la palanca esa del centro que por aquí había que darle a la Q creo ay ay que te caes uy 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 Q venga salta uy va que te ibas a caer mantene vale si ya ahora queda corre tarde venga que te caes que te caes que te caes mongola es que te mata dios no lo entiendo joder no lo entiendo es tonta es boba es oh desprecio otra vez es que es alucinante es que ahora se mete dentro del pulpo este dios boba 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 bueno si queréis que juega este juego en plan más despejado o sea despejado te quiero decir gritando bueno no este juego gritando no por favor oye no habrá que subir ahí espérate quita quita joder desabróchate de ahí no 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 todo tiene sentido eso que si queréis que juegue este juego en plan un poco más activo por decírmelo pero por mi está perfecto jugarlo así es más que eso tampoco creo que lo juegue entero uy uy a poco la que sea a ver eh 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 esta poco creo que lo uy ahí atrás creo que se ahí se va a enfadar el pulpo se va a enfadar a mi no me haría gracia que me soltasen eso tú sabes que hostia tiene que soltar eso ahora pum haz z haz z no haz clic con z a ver con la z oye que no quiero esa pistola ¿sabes guapa? ¿y ahora cómo se ha cambiado el arco? joder que boba y se ha de caer y todo ¿sabes? z z venga y porque ah vale habrá que soltar la otra este he dicho dios atentos a la hostia va a ser épica mis tentáculos los violarán y me quedará nadie y mi tentáculo que estaba en una puerta que seguramente te encontrarás ahí un millón de euros uff que fuera venga al agua patos no es que lo veis claro uy no bueno vamos a dejarlo aquí va espero que os haya gustado nada que eso que dejarme en los comentarios que se está pareciendo a mí me está pareciendo entretenido la verdad pues eso like y favoritos para que me echéis una mano y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chicos adiós